Acá tenemos también la expresión analítica del espacio vectorial. La vamos a transformar un poco, perdón, del subespacio vectorial. Vamos a tratar de convertirla en algo más fácil de manejar. A mí me dicen que el conjunto W está formado por todos los polinomios pertenecientes al conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 2, tal que el valor del polinomio en 2 y el valor de la derivada en 1 es igual a 0. Voy a transformar esto en ecuaciones un poquito más sencillas de ver que esas. A ver, propongo esto. Mi polinomio P de X es A por X cuadrado más B por X más C. P' es la derivada. Acá obviamente hay que saber derivar, pero a esta altura del partido debieran saber derivar y sobre todo un polinomio. La derivada de esto es 2A por X más B. Y ahora no me dicen que para todo X esto es 0 y para todo X esto es 0. Me dicen que el polinomio en 2 debe ser igual a 0. Transformo eso en una ecuación. Pongo 2 acá, busco el valor numérico del polinomio, A por 2 al cuadrado más B por 2 más C igual a 0. O sea que me queda 4A más 2B más C igual a 0. Y ahora voy con esta otra. P' de 1 debe ser 0. Por lo tanto, tengo que 2A por 1 más B debe ser igual a 0. Voy a despejar B en función de A. B es igual a menos 2A. Esto ahora lo voy a sustituir acá. Voy a hacer de esta ecuación y de esta una sola ecuación. Me queda 4A más 2 por B que es menos 2A más C igual a 0. Entonces tengo 4A menos 4A más C igual a 0. Se cancela y me queda que C es igual a 0. Acá traduje, por así decirlo, estas dos condiciones en algo más fácil de ver. Yo podría escribir esto como W es igual al conjunto de los polinomios A por X cuadrado más B por X más C tal que B es igual a menos 2A perdón, igual a menos 2A y C es igual a 0. Esa sería otra forma de esta expresión analítica. Pero es más fácil de interpretar. Para buscar una base voy a sustituir estas expresiones, estas restricciones en un polinomio general. Mi P de X si pertenece a W tiene que ser bueno, A será A por X cuadrado más B pero B es menos 2A ¿Ven? Sustituyo eso por X más 0 ahí sustituí la C y ahora tengo que ver cuál es mi escalar acá que es este A ¿Sí? Entonces digo mi polinomio P de X puedo escribirlo como un escalar A por X cuadrado menos 2 perdón menos 2X perdón, menos 2X quiere decir que si P de X pertenece a W lo voy a poder escribir así o sea que B W, perdón, W está generado por las combinaciones lineales es de este polinomio esta es la base esa es la base como es un único polinomio que obviamente pertenece a esto entonces la dimensión de W es 1 no son podría haberlo como dos polinomios tranquilamente pero si yo lo separo esto hago un lío esto es un único polinomio que multiplicado por un escalar me va a dar todos los que pertenezcan a W si yo lo separo si yo digo que W está generado por X cuadrado y menos 2X ahí está mal esto por más que yo si yo descompongo esto estoy haciendo cometiendo un error serio hay que acostumbrarse a buscar esta forma genérica con escalares acá ¿si? 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 ¿si?